Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Yo vivo la vida loca, no me estén buscando Ya no me digan que tengo que ser En esta vida yo vine a romper Sabes que yo lo tengo todo Y nadie me va a decirme que no Ay, ay, mira que soy más raya La baby nunca falla Préndeme el fil y cuida aunque la noche estalla Cosita morena, mira que rica está Las otras la envidian, pero porque se da Porque se compra lo que ella quiere Y de fiesta en fiesta la vida es bella Porque la vida es un carnaval Y no hay que llorar como dice Celia Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Yo vivo la vida loca, no me estén buscando Ay, ay, pull up, neck look like a bank Bank, bank, three quarter Ball like rich porter, beat, I slow down In the car European like the next border Tossel in my pants sack, stun my ass off Now tight fitted, crush white linen Looking like a dealer, yeah, fresh vanilla So rap with my nigga Diddy Cosita morena, mira que rica está Las otras la envidian, pero porque se da Porque se compra lo que ella quiere Y de fiesta en fiesta la vida es bella Porque la vida es un carnaval Y no hay que llorar como dice Celia Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Yo vivo la vida loca, no me estén buscando Vai descendo a favela Quikра, quikra Acelera, chama atención pra ela Y wra a rapa, a ela Des, 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 des Des, 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 des Des, 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 des Bye, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Yo vivo la vida, lo que no me estés buscando